Venga para acá, señora. No es estado de sitio, no me puede tocar. Venga para acá, no le voy a tocar. Pero usted está quebrantando la ley. Vos no estás quebrantando, estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué constitución? Estamos en una pandemia, señora. No importa, un decreto que está por encima de la Constitución. Usted vaya a la comisaría. No, me voy a mandar a la comisaría. ¿Dónde vive usted? No tengo por qué decírtelo. Se está negando a identificarse. Se está resistiendo. Se está resistiendo, va a tener una resistencia. No me tengo que identificar yo. A mí no me puedo tocar. Pues estoy uniformado. No me podés tocar. Basta. No me podés tocar. Basta. No me podés tocar. ¿De qué? ¡Basta! Agárrate, boludo. No se acerque, no se acerque. Sí, 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 compañero. Sí, 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 compañero. Ah, me tiraron. ¿Qué pasó? Me tiraron alcohol en la... No me tiraron, no se acerque. No se acerque. No se acerque. No se acerque. Gracias.